Ok, continuamos entonces, se me ahorró la pizarra, ok, pero ya íbamos a terminar, no voy a empezar desde el inicio, solamente donde tenía dos, me corrigen si, si no era así, no recuerdo casi, más 4 era, ok, ahí nos habíamos quedado, estábamos viendo entonces la propiedad distributiva, que 2 por x al cuadrado, pues me quedaba 2 x al cuadrado, 2 x al cuadrado, más por menos, porque este más 4, sí, el 2 también, el otro 2 es el primer Pero es que nosotros tenemos que gx, tenemos que gx esto, gx es igual a 2 x más 4, Ok, entonces tenemos que 2 x más 4 es mi gx, ok, cuando yo hago la composición, yo voy a sustituir por x, quien es f de x, y f de x es x al cuadrado menos 2, entonces en g de x, aquí sabe, yo voy a sustituir en vez de x, el valor que tiene f de x, que es x al cuadrado menos 2, ok, entonces vea, este 2, es este que tengo acá, en vez de x, yo escribo el valor de f de x, y este pues solamente lo voy a copiar más 4, ok, de ahí es donde sale eso, entonces más por menos, sabemos que es menos, 2 por 2, es 4, más 4, solamente lo vamos a bajar, ese más 4, ok, y vean lo que tenemos acá, que este menos 4 y este más 4, pues se van a cancelar, y solamente nos queda 2 x, y ahí sería todo, pero por qué este, por qué este elevado, por qué el 2 x está elevado a la 2, este, sí, sí, porque en la operación no salía, salía 12 x, y no 12 x a la 2, ok, este x, ok, yo lo sustituyo, por la función de f de x, y la función f de x es, x al cuadrado menos 2, o sea, ya no escribo x, sino que escribo la función de f de x, ok, el mismo caso pasaba cuando, cuando estábamos haciendo la composición de f de x, a g de x, ok, sustituyamos a x por g de x, bien, preguntas hasta aquí, porque los canceló los 4, porque uno es positivo, el otro es negativo, entonces, se restan, signos distintos se restan, entonces tendríamos negativo 4, menos 4, entonces ahí, eso nos va a dar 0, ¿otra pregunta? siempre que tengamos una x, así como, o sea, 2 x, la vamos a sustituir por, por lo otro, por lo que nos toque, claro, claro, dependiendo también la composición que estemos haciendo, ¿verdad? en este caso, tenemos que la composición de esta, era, g, composición, f, ok, entonces, en la función de g, yo voy a sustituir, la de f, cuando yo haga f, composición g, en la de f, voy a sustituir, a g, ok, y esto es un solo traba lenguas, ¿alguna otra pregunta? ok, hagamos un, un, un ejercicio más, para que eso nos quede claro, vean que si yo tengo, lo voy a hacer acá, ok, vean que si yo tengo, f, de x, igual, a, igual, a 2 x, más, 3, y, tengo, gbx, igual, 3 x, menos, 1, ok, y me piden encontrar, me piden encontrar, me piden encontrar, la de f, composición de g, en primer lugar, ¿verdad? y en segundo lugar, pues me piden, g, composición, f, de x, igual, ahí tenemos esto, ok, ahí tenemos, entonces, lo que vamos a hacer primero, es lo siguiente, cuando vamos a, hacer la composición de f, con respecto a g, nosotros decimos entonces, que es la función f, y entre paréntesis, escribimos g, g, g de, de cualquier cosa, no, ¿verdad? es g de x, ok, entonces aquí sustituimos, ¿quién es? g de x, y tenemos que g de x, pues es, 3 x, menos, 1, ok, es esto que tengo acá, esto es mi g de x, luego, ¿qué voy a hacer? ok, voy a tomar, la función de f, que es 2 x más 3, y donde está x, yo voy a sustituir, este valor, ok, entonces va a ser 2, en vez de x, escribo, 3, x, menos 1, ok, más 3, porque pone 2, por esto, porque como ustedes, como lo que estamos haciendo nosotros, es la composición de f, con respecto a g, entonces, yo en ese tercer paso, yo tomo, mi función f, ahora, en vez de x, yo escribo, este valor de g, ok, ok, este 2, solamente lo voy a copiar, verdad, no voy a cambiar nada del 2, lo único que va a cambiar, es esta x, que ya no voy a escribir x, sino que, la función de g, más, este 3, que tenemos acá, eso es todo, ahora, aplicamos la propiedad distributiva, 2, 2 por 3x, 6x, 6x, más, por menos, menos, 2 por 1, 2, ahí tenemos, entonces, no hay otro 6x, por lo tanto, solamente lo voy a copiar, menos 2, más 3, cuánto es, 1, 1 positivo, o negativo, positivo, 1, muy bien, ahí está, entonces, ahí nos queda, exacto, ahí nos queda nuestra función, ok, ahora hagamos la composición, de g, con respecto a f, entonces, vamos a sustituir, quien es f de x, sabemos que es 2x, más 3, ok, ahora bien, tomamos la función de g, tomamos la función de g, y donde va x, lo vamos a sustituir, por f, bien, aplicamos propiedad distributiva, 3 por 2, cuánto es, 6, 6x, verdad, sí, ok, entonces, decimos, más por más, 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 3 por 3, 9, 9, menos 1, ok, signos distintos, se restan, y conservan el signo, el número mayor, cuánto me queda, 8 positivo, muy positivo, y eso sería todo, ¿qué les parece? fácil, por los momentos, fácil, por los momentos, tengo una pregunta, así se realiza una composición, pero, ¿qué es una composición? bien, no entiendo, ¿qué es una composición? ¿en qué situación se utiliza una composición? ok, ¿en qué situaciones? solamente, cuando a mí me estén dando, dos, dos, dos polinomios, y me pidan hacer una composición, una composición, Esteban, es cuando yo hago combinación, de dos polinomios, ok, no puede haber una composición, si a mí me dan solamente, un polinomio, ok, ahora, no puede hacer una composición, si no le están pidiendo la composición, ¿verdad? en pocas palabras, a mí me pueden decir, realice lo siguiente, y solamente me dan esto, ok, no me dicen, realice composición, solamente me están dando, estos símbolos, pero desde el momento que a mí me dan esto, yo sé que, este símbolo, que ven acá, que parece un cero, eso significa una composición, ok, Francis al principio preguntaba, ¿se puede hacer, en un plano cartesiano? claro, que se puede hacer, una composición, en un plano cartesiano, ¿cómo lo haríamos? ok, no la voy a hacer, porque yo no le voy a pedir, que ustedes lo hagan, en un plano cartesiano, ok, pero si darles la idea, hágalo, pero como para que veamos, sí, para que observemos, es para que ustedes tengan, la idea, ok, cuando yo hago, una composición, si ustedes observan, por lo general, nos queda, al final, pues, ya sea que nos quede, una lineal, o nos quede una cuadrática, como respuesta, entonces, ¿cómo yo hago, en un plano cartesiano esto? bueno, démosle valores a x, como antes lo hacíamos, en una tablita, dándole valores a x, si yo le doy valores de x, por ejemplo, en un plano, ok, démosle valor a x, de 0, ok, 6 por 0, eso es 0, me queda 1, ok, x, x 0, y, vale 1, ok, tendría mi punto, por acá, digamos, ok, démosle valor a x, de negativo 1, negativo 6, más 1, ¿cuánto me queda? negativo 5, me queda negativo 5, quedaría como por aquí, ¿verdad? ok, ok, y qué valor le había dado a x, negativo 1, negativo 1, entonces, digamos que esto va por acá, ok, al final, yo sé, y estoy consciente, y sumamente clara, que lo que yo me voy a encontrar, es con una gráfica lineal, ok, entonces, lo que nosotros vamos a tener acá, pues, es una línea, línea, ¿verdad? esta es como una curva, una línea, ok, si hago este, lo mismo voy a encontrar, una línea, si hago una cuadrática, como en este caso, vean acá, ¿qué me va a quedar? ¿cuál era la gráfica de una función cuadrática? ¿los agarra en curva? era en curva, era en curva, era una parábola, una parábola, ok, es una parábola, y esa parábola, puede que sea, concava hacia abajo, o concava hacia abajo, o concava hacia arriba, a simple vista, si yo les, yo les pregunto, esta parábola, va concava hacia arriba, o concava hacia abajo, concava hacia arriba, concava hacia arriba, por la razón de que, este coeficiente es positivo, ok, entonces, en un plano, si se puede hacer, una, esta, estas composiciones, dándole valores a X, ok, ¿qué valores de X, usted le puede dar? cualquier valor de X, ¿estamos? entonces, claro, yo no les voy a pedir, que me lo hagan en gráfica, porque para eso, tienen que tener, más de dos horas, para el examen, que ya pronto, vamos a ir a examen, ok, entonces, quedamos claros, alguna duda, que ustedes tengan, por ahí todavía, no hay dudas, ok, veamos, como último, como último, tema, cerca de, de esa, de estar calculando, lo que es una función, de estar calculando, este, con polinomios, algebraicamente, veamos, que es una función, par, o que es una función, impar, mi pregunta es, todos ustedes, saben, cuáles son los números, pares, perdón, claro, cuáles son los números, pares, 2, 4, 6, 8, 10, y así sucesivamente, todos los números, que tienen mitad, exacto, todos los números, que tienen mitad, y cuáles son los números impares, los que no tienen mitad, los que no tienen mitad, ok, entonces también existen funciones, pares, y funciones impares, y ahorita vamos a ver, es fácil, este tema es fácil, y dice que, una función es, par, sí, y sólo sí, mi f, de menos x, mi f de menos x, es igual, a, f de x, ya lo vamos a ver con ejemplos, ok, para todo x que pertenece a los reales, y es, impar, sí, permítame, sí, y sólo sí, mi, f de menos x, es igual, a menos, f de x, ahí está, entonces, ¿qué es ese trabalengua? ok, ya lo vamos a ver con numeritos, entonces decimos, que una función, es par, sí, y sólo sí, al sustituir, al, al colocar yo a x negativo, mi función me da positiva, y es impar, si yo coloco a x negativo, y mi función sigue siendo, negativa, ok, ¿qué significa eso? un ejemplo muy claro, es el siguiente, vamos a ver, ejemplo, tenemos el ejemplo, o es que, vamos a demostrar, que f de x es una función par, vamos a demostrar, que esta, función que les voy a dar ahorita, es una función par, y luego, quiero que ustedes mismos, deduzcan, porque es par, ok, entonces vamos a ver, si esta función es par, o no es impar, ok, siguiendo, con la definición, que nos dan, de sustituir a x, por negativo, ¿verdad? por negativo x, es lo que nosotros, vamos a realizar ahorita, donde están las x, pues vamos a colocar, negativo x, ¿verdad? entonces tenemos 4, tenemos x, entonces vamos a decir, negativo x, a las 6, menos, ya sé por qué es par, ya sé por qué es par, ya me va a decir este, y creo que todos, ya lo están viendo, ¿verdad? yo espero que ya lo estén deduciendo, porque si va a ser par, y por qué puede ser, también, una impar, ok, entonces nosotros acá tenemos, 4, ¿cuánto sería, negativo x, a las 6? x, me quedaría, x a las 6, ¿verdad? porque multiplicamos los signos, menos por menos, me da más, y así sucesiones, y me queda siempre, x a la 4, quizás, entonces es igual, es par, y es par, porque los números, porque son pares, los, ajá, los, ¿cómo se llama? siempre me olvidé el número, los, los, los exponentes, sí, exacto, los exponentes son pares, ahí está la respuesta, entonces, una función, va a ser par, siempre y cuando, mis exponentes, sean pares, ok, sin deducción, va a ser impar, ¿cuándo? ajá, aquí, es par, ¿verdad? par, sería lo contrario, esos exponentes, serían impares, exacto, entonces, vean, estos tres puntitos, significa, por lo tanto, es par, ok, eso, par, aquí, entonces, ¿qué significa? usted debe de hacer este procedimiento, claro está, usted lo debe de hacer, ¿verdad? para estar seguro, pero yo desde el momento que veo un ejercicio, desde el momento que veo un ejercicio, que lleva puros exponentes pares, ok, yo deduzco que esa función, si es par, ok, cuando veo, que lleva puros exponentes impares, deduzco que mi función es impar, siempre, es que no entiendo, pero a ver, en el segundo ejemplo, es lo mismo, pero por qué puedo usar un paréntesis, el menos x, si abajo también está menos x, el este, no es que no son dos ejemplos, es el mismo, es el mismo ejercicio, ok, aclaro, este, es mi ejercicio, ok, en la segunda, yo aplico lo que es la definición, que la definición me dice, que voy a sustituir a f de x, con menos x, ok, en mi función dada, estamos, entonces aquí, lo único que hago, es escribir menos x, donde está esa x, ok, y en el tercer paso, lo único que hago, pues es resolver para x, verdad, es el negativo x a la 6, pues me da x a la 6, negativo x a la 4, me da 4x a la 4, ok, ¿qué quiere decir? ajá, pero porque abajo, no va el paréntesis, en la x, aquí, ¿sí? ok, porque ya lo resolví aquí, es decir, yo resuelvo, negativo x, a la 6, es decir, multiplico, multiplico, negativo x, por negativo x, 6 veces, ok, profesor, es un solo ejercicio, claro, ok, entonces multiplico, 6 veces, perdón, digamos acá, menos por menos, eso me da más, más por menos, me da menos, menos por menos, me da más, más por menos, me da menos, y más, y menos por menos, me da más, entonces dice acá, que me da, positivo x a la 6, luego acá, x a la 4, bajo todo, ok, y porque es par, porque acá me lo dice la definición, si yo sustituyo a negativo x, ok, me tiene que dar la misma función, para que sea par, si usted observa esto, es lo mismo que esto, ok, por lo tanto, si es par, bien, ahora, si yo tengo, un ejercicio, lo voy a hacer muy corto, profe, entonces, el negativo de la fórmula, aplica para acá, aplica, solamente para las x, profe, pero yo multipliqué, el menos x 6 veces, y me da negativo, ajá, vuelvalo a multiplicar, y me cuenta, ya me dio positivo, bien, ok, y esa es la regla de los exponentes, la regla de los exponentes, dice que todo número negativo, elevado a una potencia par, siempre va a ser positivo, ok, y dice también, que todo número negativo, elevado a una potencia impar, siempre va a ser negativo, ok, entonces, hagamos lo mismo acá, entonces, vamos a sustituir a x, por negativo x, me va a dar negativo x, a la 5, menos, 7, negativo x, a la 3, aquí, ok, entonces, veamos qué sucede acá, entonces, cuánto es negativo x, a la 5, negativo x, a la 5, ok, entonces, me queda negativo, 3, x, a la 5, lo mismo sucede aquí, me queda siempre negativo, y más por, menos por menos, me va a dar, a más, más, menos por menos, x a la 3, ojo acá, qué me dice, qué me dice la definición, que si yo sustituyo, a f, de x, de menos x, es igual, a una función, diferente, nos va a dar, una función, con diferentes signos, ok, porque nos da negativo, es decir, ustedes observan acá, 3x a la 5, menos 7x a la 3, ok, no es lo mismo, que negativo, 3x a la 5, más 7x a la 3, ok, cambiaron sus signos, por lo tanto, nosotros podemos decir, de que esta función, es impar, profe, porque el 7, le dio positivo, eso voy, menos por menos, es más, ¿cuánto le da, negativo, x a la 3? Menos x, ajá, y multiplicado, ese menos x, por este menos, del 7, sí, ok, ¿preguntas? Fácil, ¿verdad? Y esto es para cualquier función, pues, ya sea que a mí me den, una función irracional, ya sea que a mí me den, una función racional, ok, siempre va a ser, lo mismo, Andrea, Andrea, presente, Brittany, presente, Denise, presente, presente, como el wifi, Aby, Elia, presente, presente, Emily, presente, Francie, presente, Gabriela, presente, Génesis, presente, Jacqueline, Lilian, María Félix, Soani, presente, Susan, presente, Alejandro, presente, Andy, Esteban, presente, Jeffrey, Johan, presente, y Magdía. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta que tenga? No. Miren que, nosotros también podemos encontrarnos con funciones de este tipo, y comprobar, antes que me vaya el tiempo, tengo unos minutitos ahí. miren que a mí me pueden dar 2x, entre x menos 1, y me piden comprobar si esta función es par. Ok, entonces tendríamos que comprobar, haciendo x negativo, ¿verdad? Ok, negativo x. Siempre que no tenga una x positiva en ejercicio, siempre lo vamos a pasar a negativo x, cuando lo estemos resolviendo. Eso me lo dice la definición. Entonces, eso siempre es m y. Y si al resolver usted, le da, le da la misma, la misma función que usted tenía, eso significa que es par. Ahora, si le da una función con signos diferentes, significa que es impar. Ok, pero siempre va a sustituir a x con un negativo. Negativo x. Bien, entonces voy a sustituir a x. Esto es siempre y cuando a mí me pregunten, si es par o impar, ¿verdad? De ahí de lo contrario, usted no haga esto. Profe, y tú recién interno está poniendo, ¿cómo dijo, cómo es que vamos a verificar si es impar o par? Ok. Es par, cuando usted sustituye a x por x negativo, ¿verdad? Y el resultado le da, la misma función que usted tiene al principio. Ahí va a ser par. Ok. Ahora va a ser impar, cuando le dé la función, pero con distintos signos. Gracias. Ok. Entonces, vean, tenemos acá, y no me voy a dar tiempo. Ok. Tiene tres minutos, profesor. Sí, tengo esos tres minutitos que se va muy rápido el tiempo acá. Ok, entonces tenemos acá, y yo sé que ustedes, es una tortura esperar ocho días para volverme a ver, volver a ver esta magnitud, estas maravillas que hacemos acá. Entonces, entonces tenemos más por menos, tenemos que es menos, menos dos x. Acá tenemos, pues, nos queda positivo x. Ahora, mi pregunta es, ¿esta función es par o es impar? ¿Por qué? Impar. Impar. ¿Por qué? Porque el dos va positivo y abajo fue negativo, y abajo ya no está el exponente. No, acá sí. Tiene que ir el exponente. Entonces, es impar, ¿verdad? Desde el momento que ya me cambió, este signo, significa que ya es impar. Ok. Fue ese par, si me hubiese quedado positivo 12. Ok, pero me quedó negativo. Entonces, tenemos que es impar. Ok. Entonces, ahí les va a quedar una tareita, para que puedan practicar más. Esto es ejercicio. Ajá. Sí, Emily, pregunte, nos vamos. En la segunda, en la segunda parte, multiplicó el signo más por menos, en el dos y en la x, arriba, ahí. Más por menos, menos. Gracias. Y acá abajo también, menos por menos, me da más. Listo, pues, cuídense, que tengan bonito día. Un gusto, estar con ustedes. Adiós, profesor. Un abrazo, feliz día. Mi amor. Cuídense. listo, fí Visit, cú, meDk4, 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 びLk4, E, te. Gracias.